Vamos a buscar un texto, Apocalipsis, capítulo 13, versículos, vamos a leer algunos versículos saltados, del 2 al 4, luego leeremos 8, 9, 11 y 12. El texto dice, Versículo 13. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Todos sabemos de quién habla aquí, la bestia, que nosotros identificamos como el dragón, que es Satanás, espiritismo, y la otra bestia de dos cuernos, que es Estados Unidos, el protestantismo. No vamos a entrar ahora en detalles de cómo justificamos esto, en otro momento podemos hacerlo cuando queráis, pero vamos a basarnos en este texto. ¿Qué hecho ha sucedido últimamente, hace poco tiempo, que diríamos que ha cumplido casi exactamente los textos que ahora hemos leído? ¿Qué creéis que ha sucedido en el mundo hace poco tiempo? Yo diría que, sin duda, la muerte del Papa Juan Pablo II. ¿No fueron acaso los dirigentes de todo el mundo a postrarse de rodillas ante su cuerpo sin vida? Todos fueron, excepto quién. Hubo dos países no representados allí. ¿Sabéis quiénes son? China y Rusia, como era de esperar, por otro lado. Porque se está preparando el cumplimiento para otra profecía del capítulo 11 de Daniel y versículo 44, cosa que ya hablamos en su tiempo. Pero, atención a estas dos frases que aquí aparecen. El funeral por Juan Pablo II demostró que el catolicismo es capaz de convocar, ante el cadáver de su líder, a los principales líderes del mundo, exceptuando China y Rusia. Fijaros también en estas otras, que pone, como en los tiempos antiguos, el poder simbólico de la Iglesia es muy alto. ¿Cómo han cambiado las cosas? Luego también nos dice, su intención es pasar de un poder simbólico a un poder determinante. A mí esta frase me empieza a asustar un poco. Su figura provoca fascinación en los grupos instalados, pero angustia en las minorías discrepantes. Además, ¿qué nos dice? La promoción de un nuevo orden internacional. ¿Os suena de algo esta frase? Y además, vemos otra vez como el diálogo con el Islam y con China, el emergente gigante asiático que ignora a la Santa Sede. Este era uno de sus propósitos. Fijaros, Rusia y China quedan al margen en este caso. No van a arrodillarse delante del Papa, pero aquí estamos viendo unas primeras directrices de lo que quieren hacer desde este nuevo postulado. Pero ahora vamos a ver una foto, una instantánea, que creo que para los que nos gusta el tema profético es sin parangón. Muchos de nuestros antecesores hubiesen querido ver esta instantánea, no como morbo, sino por el enorme significado que lo entraña. Como podéis comprobar, Juan Pablo II, sin vida. ¿Y quién hay detrás? ¿Los veis? ¿Los reconocéis quiénes son? Hay todos los representantes de este mundo, de sus gobiernos, pero fijaros, todos están en qué posición. Fijaros en la fila de adelante. Postrados de rodillas ante el cadáver de un Papa muerto. ¿Y quiénes son? Pero vamos a ver, primero, ¿qué diría el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica de toda esta situación? Estamos hablando de George Bush, ¿eh? Dice, estoy feliz de haber participado en los funerales. No he dudado ni un instante en hacerlo. Será uno de los momentos más importantes de mi presidencia. Muchos en Occidente subestimaron la influencia del Papa. Los que vivían al otro lado de la cortina de hierro lo entendieron mejor y al final ni siquiera el muro de Berlín pudo resistir a su fuerza. Creo que el ejemplo de Juan Pablo II servirá. Será algo que reforzará mi fe. La forma en la que mantuvo una actitud tan confiada, optimista y clara ante las dificultades es un ejemplo de la influencia de Cristo en la vida de una persona. No me concierne solo a mí, sino a millones de personas cuyas vidas han sido influenciadas. Luego, refiriéndose a una declaración de Bill Clinton que definía al Papa como un gran hombre que deja una herencia heterogénea, Bush opinó que Juan Pablo II deja una clara y excelente referencia de paz, piedad y límpido ejemplo moral. El presidente George Bush, en su mensaje radiofónico de los sábados, se ha referido al pontífice como un fiel sirviente de Dios y un campeón de la dignidad humana y la libertad. El ocupante de la Casa Blanca, pese a su confesión protestante, ha insistido que en el líder de la Iglesia Católica es una inspiración para todos, sumándose con su esposa a los millones de personas que alrededor del mundo están rezando por el Papa. Tras las vigorosas críticas del Papa contra la guerra de Irak, el último encuentro entre Bush y Juan Pablo II tuvo lugar el pasado mes de junio en Roma. En esa audiencia, Bush entregó al Papa uno de los máximos honores oficiales de Estados Unidos, la medalla presidencial de la libertad. Pero fijaros, ahora, esto podemos decir, bueno, hasta aquí es normal, ¿no? Porque estamos viviendo en un mundo que nos está llevando a esto, ¿no? Este acercamiento entre unos bandos y otros. Pero veamos ahora qué cambio ha seguido la política de Estados Unidos y lo vamos a ver a través de una carta escrita en 1945, tampoco hace tanto de esto, y está escrita por, ¿sabéis quién? Truman, presidente en esos momentos de Estados Unidos. Está dirigida al Papa Pacelli. Y vamos a ver qué le dice aquí de cosas tan sorprendentes que quizás no hemos oído nunca. Fijaros qué nos dice. Recordad que esta carta precisamente se estirió al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Estimado señor Pacelli, no le dice Papa Tal, ¿eh? Le dice su nombre de pila. Como bautista y como jefe del Ejecutivo de la mayor y más poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título perteneciente a Dios. Nosotros en los Estados Unidos consideramos todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus verdaderos nombres. Por eso mismo es que me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. El pueblo que me eligió como su jefe ejecutivo es una nación democrática amiga de la paz. Por lo tanto, mi deber es procurar la cooperación de aquellos que realmente hayan dado pruebas de desear la paz y trabajar para conseguirla, no de los que gritan paz y fomentan la guerra. No creo que usted ni su iglesia se encuentren entre los que verdaderamente procuran la paz y trabajen por ella. En primer lugar, nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conociendo por la historia pasada la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. Aprendieron bien esta lección con la historia europea y por eso estamos convencidos que nuestra democracia durará mientras no aceptemos vuestra intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, que enredasteis con vuestras doctrinas e intrigas políticas. ¿No lo veis fuerte? Yo lo veo sorprendente. La carta sigue continuando, dice cosas impresionantes, pero destacamos otra frase. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Recordemos que se está haciendo Estados Unidos. Si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitásemos, vuestra cultura católica, entre comillas, tendría una oportunidad de gobernar otra vez el mundo, haciéndolo retroceder a la Edad Media. Su predecesor, el Papa Pio XI, declaró públicamente que él haría un pacto con el propio diablo si conviniese a los intereses de su Iglesia. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Pero, por cierto, ¿qué hacían allí, en ese funeral, los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, Bush padre? ¿Aquí no estaban los anteriores presidentes de las otras naciones? Ellos sí. ¿Por qué? ¿Será que tiene que ver algo que pertenecen a logias masónicas todos? Todos los canales televisivos, recordad que nos inundaron con todas las imágenes del funeral y el posterior evento, la elección del nuevo Papa, del cual vamos a hablar ahora. Fijaros cómo es saludado por los líderes mundiales. Kofi Annan, La ONU y la Santa Sede comparten un compromiso firme por la paz, la justicia social, la dignidad humana, la libertad religiosa y el respeto mútuo entre las religiones del mundo. George Bush, el presidente de Estados Unidos, calificó a Ratzinger de hombre de gran sabiduría y añadió que nos unimos a nuestros conciudadanos y a millones en todo el mundo que ruegan por nuevas fuerzas y sabiduría en tanto su santidad dirige la Iglesia Católica. Silvan Shalom, El ministro de Asuntos Exteriores de Israel expresa su esperanza en que este Papa, considerando su experiencia histórica, se comprometerá, sin concesiones, contra el antisemitismo. Otra frase de Bush nos dice, El nuevo Papa es un hombre de gran sabiduría y conocimiento que sirve al Señor. Recordemos Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Hemos visto cómo se postraban ante Juan Pablo II presidentes, monarcas, muchedumbres. También lo han hecho y lo hacen con Benedicto XVI, el nuevo Papa. Pero, ¿por qué el texto dice adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia? Pues, por supuesto, indirectamente. Ya que si adoran a la bestia, adoran también a quien le da su autoridad. Pero, ¿hay algo más? Vamos a ver estas fotos. Fijaros bien, entre esta foto y esta otra, con esta magnífica presentación que nos ha hecho Ángel, podemos hacer una comparativa perfecta. ¿Qué similitud observamos entre estas dos fotografías? Fijémonos que son dos papas distintos, el anterior y el actual. ¿Qué veis de parecido entre una y otra? ¿Qué llevan? El mismo báculo. ¿Os habéis fijado? El crucifijo. Es el mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia? Ahora iremos explicando el qué. Cuando fue elegido el cardenal Ratzinger como el nuevo papa, se preguntó ¿qué báculo llevaría? ¿El mismo que Juan Pablo II u otro? La respuesta se obtuvo muy poco tiempo después. El mismo. Fijaros. En un claro gesto de continuidad usó el mismo crucifijo que sus antecesores. ¿Qué más nos dice aquí? En la mano de Benedicto XVI el mismo báculo del crucifijo en el que se apoyaron sus predecesores Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Todos llevaron este mismo crucifijo. Este mismo báculo. ¿Pero por qué? ¿Lo habíais notado esto? Después de la muerte del papa Juan XXIII promotor del concilio Vaticano II en 1959 cogió su relevo Pablo VI que se declaró continuador de la obra de su antecesor que convocó dicho concilio con el fin concreto de unir las iglesias. De ahí nace el concilio Vaticano II de unir iglesias. Él, Pablo VI fue el primero en llevar este báculo. Lo siguió Juan Pablo I y, cómo no, Juan Pablo II. Pero, ¿cuál es el origen de este crucifijo? Que aquí, no nos fijémonos en que pone Juan Pablo II del cine, era de donde estaba sacada la foto, sino fijémonos frontalmente en este báculo. ¿Cuál es el origen de este crucifijo? ¿Sabéis? ¿Postos por un lado anterior? A este crucifijo se lo conoce como la cruz torcida. Y fijaros que escribió Pierce Compton, exeditor de un periódico católico llamado en inglés El Universo. Dice, él es católico tradicional y practicante, tenedlo presente, y denuncia la infiltración de la Iglesia romana por los Illuminati, de los que tanto se habla ahora, de la cúpula de la masonería. En su libro, en inglés, La cruz partida mano oculta en el Vaticano, escrito en 1981, hablando de Pablo VI, dice, hizo también uso de un símbolo siniestro. Nos está hablando del báculo, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido en la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida, o partida, rota, en la que se exhibía o mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo. ¿Vosotros veis esto de una figura muy atrayente, precisamente? de la cual los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían hecho uso para representar el término bíblico marca de la bestia. Así, no sólo Pablo VI, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, llevaron ese objeto y lo alzaron, o sostuvieron, para que fuera reverenciado por las multitudes, que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo. O sea, que están adorando a Satanás, quien es el que da el poder, la autoridad al papado, y ni lo saben. Ahora comprenderéis por qué este báculo es tan raro, es tan feo, y sólo verlo te da una mala sensación. Yo no sé a vosotros, pero yo cuando lo vi por primera vez me dio un mal rollo, perdonad la expresión. Y yo no sé si os habéis fijado en esto, pero curiosamente este signo es el que, modificado un poco, se utilizó en el movimiento hippie. ¿Sabéis el signo del movimiento hippie? Que era una redonda, un palo que bajaba desde arriba, se dividía en dos, en diagonal, y uno que seguía bajando hacia abajo. El movimiento, el signo de la paz del movimiento hippie. Este fue utilizado, sacado de esto, y además, el movimiento hippie fue financiado por los Rockefeller, líderes masónicos. Cosas curiosas. Pero, ¿por qué se lleva este báculo a raíz del concilio Vaticano II? Porque el Papa Juan XXIII, promotor del concilio, que lanzó precisamente el ecumenismo, la unidad de iglesias, era un rosa cruz, era masón. Y como los altos grados de la masonería deben conocer, sus creencias son luciferanas. Así lo escribió, vamos a ver ahora la otra instantánea, Albert Pike, el líder indiscutible de la masonería iluminada en su libro de base para todas las logias y todos los masones. El libro se titula Dogma y Moral. Aquí veis esta estatua. Esta es la imagen del monumento al único general sudista que hay en Washington. No hay otra. Y, curiosamente, es de Albert Pike. Esta estatua, aquí no se ve bien porque es en blanco y negro, es dorada y mide, curiosamente, 11 pies. Número que, según ellos, significa aprobado por el ser supremo. La medida no es casual. Es presentado, vestido de civil, como líder masónico, no como general sudista o confederado. Y en su mano izquierda, que aquí no lo apreciáis muy bien en la foto, lleva un libro que es precisamente Dogma y Moral. Y a los pies del pedestal, fijaros, hay una mujer, una señora aquí sentada, vestida con un vestido griego, y lleva algo también, una pancarta, un escudo, que es precisamente el del rito escocés, masón, al cual este señor dirigió durante 32 años. Todo no son casualidades. Todo va bastante más unido de lo que normalmente nos pensamos. ¿Y cuál es el mensaje de este nuevo papa? ¿Cuál va a ser su prioridad absoluta? Es algo que hace tiempo ya se viene preparando y vamos a verlo en distintas tomas y con alguna frase entremedio bastante sorprendente. Benedicto XVI promete ecumenismo. El nuevo pontífice ofrece diálogo a las otras religiones y a los no creyentes. Esta es su base primordial, ecumenismo, unir iglesias. El objetivo prioritario de Benedicto XVI será trabajar sin ahorro de energías por la reconstitución de la plena y visible unidad de todos los seguidores de Cristo, es decir, por el ecumenismo. Y va siguiendo. Luego, además, nos dice algo muy importante. Acuerdo entre Israel y el Vaticano. El ecumenismo no es solo católicos y protestantes. Luego, fijaros también, todos los pueblos unidos por una gran familia. Los funerales de Juan Pablo II han sido una experiencia verdaderamente extraordinaria en la que se ha percibido en cierto sentido la potencia de Dios que a través de su iglesia quiere formar con todos los pueblos una gran familia a través de la fuerza unificadora de la verdad y del amor. En la hora de la muerte, conformando por su maestro y señor Juan Pablo II, coronó su largo y fecundo pontificado, confirmando en la fe al pueblo cristiano, reuniéndolo en torno a sí y haciendo que se sintiera cada vez más unida toda la familia humana. ¿Cómo no sentirse apoyados por este testimonio? ¿Cómo no experimentar el aliento que procede de ese acontecimiento de gracia? Cada quien debe presentarse ante Dios, juez supremo de todo, ser vivo, consciente del deber de rendirle cuentas un día de lo que ha hecho o no ha hecho por el gran bien de la unidad plena y visible de todos sus discípulos. Vaya sentencia, ¿eh? O has hecho para ecumenismo o no lo has hecho. Vas a dar cuentas ante Dios. No sigue diciendo, Juan Pablo II, junto a sus restos mortales colocados en la desnuda tierra, se recogieron los jefes de las naciones, personas de todas las clases sociales y especialmente jóvenes, en un inolvidable abrazo de afecto y admiración. El mundo entero ha dirigido hacia él su mirada con confianza. A muchos les pareció que esa intensa participación, amplificada hasta los confines del planeta por los medios de comunicación social, utilizados por ellos, evidentemente, era como una petición común de ayuda dirigida al Papa por parte de la humanidad actual que, turbada por incertidumbres y temores, se plantea interrogantes sobre su futuro. O sea, que si toda la gente ha ido allí, dicen ellos, es porque el mundo está mal y necesitan este gran líder. Más declaraciones. Precisamente en los tristes días de la enfermedad y la muerte del Papa, algo se ha manifestado de todo maravilloso ante nuestros ojos. Que la Iglesia está viva y la Iglesia es joven. Ella lleva en sí misma el futuro del mundo y, por lo tanto, indica también a cada uno de nosotros la vía hacia el futuro. Esto nos lo determina la Iglesia católica a nosotros. El saludo se llena de afecto al dirigirlo también a todos los que, renacidos en el sacramento del bautismo, aún no están en plena comunión con nosotros y a vosotros, hermanos del pueblo hebreo, o sea, judíos, al que estamos estrechamente unidos por un gran patrimonio espiritual común que hunde sus raíces en las irrevocables promesas de Dios. Pienso, en fin, casi como una onda que se expande en todos los hombres de nuestro tiempo creyentes y no creyentes. No son bromas, está cogiendo a todo el mundo católico, protestante y judío para hacer algo. Luego, si queréis toda una explicación, nos dice en textos que se basa en ellos para decir que habrá un solo rebaño y un solo pastor, pero eso alguien tiene que mandarlo, ¿no? Ese solo rebaño y ese solo pastor. Vamos a avanzar en la siguiente y vamos a ver algo curioso. ¿Quién fue como representante de Estados Unidos cuando sucedió este evento? La delegación norteamericana estaba compuesta por 21 congresistas católicos y fue presidida por Jeff Bush, hermano del presidente y gobernador del estado de Florida. Alguien al cual ayer se le atribuyó una noticia verdaderamente impresionante de cómo vuelven a recortar más las libertades en Estados Unidos. Y este señor, hablando de libertades y lo tenemos precisamente adorando a la bestia, dando tributo a la bestia. Tampoco faltaron los líderes religiosos, algunos de ellos defensores del diálogo ecuménico e interreligioso, prioridad de este papado. Así acudió el arzobispo anglicano de Canterbury, Roman Williams, además de representantes de las iglesias ortodoxas como el arzobispo Kirill del Patriarcado de Moscú y el arzobispo Crisóstomos del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Ortodoxos también. Y otra instantánea, el Papa alerta contra el antisemitismo. Lo que decía antes, si ya recordáis, el ministro israelí, ahora el Papa lo secunda. Él alerta contra el antisemitismo. ¿Y qué hizo? Pues Benedicto XVI acude a la sinagoga de Colonia destruida por el nazismo. Y allí nos empieza a decir ¿qué más? El pontífice se reunió luego con protestantes para cultivar el ecumenismo. hizo historia para Alemania y para las relaciones entre cristianismo y judaísmo al acudir ayer a la sinagoga de Colonia donde condenó el nazismo, alertó del resurgir del antisemitismo y llamó al diálogo interreligioso. Yo antes no os he leído toda la carta de Truman, pero en la carta de Truman, Truman precisamente denunciaba que junto con el nazismo ellos habían estado involucrados. Y ahora este cambio. Sus representantes recibieron ayer a Benedicto XVI con reconocimiento y gratitud, conscientes de que la carga simbólica de la visita alcanza a todos los judíos del mundo. Es la segunda vez que un Papa va a una sinagoga después de que Juan Pablo II visitara la de Roma. Y como instantánea, aparte de la otra, sentado con el nuevo Papa en una sinagoga judía. Estas imágenes se las dices a cualquier adventista de primeros de siglo o del siglo anterior y casi ni se lo creería. Se lo creería por profecía, pero en sus tiempos estaba súper lejano. Y fijaros además cómo empieza todo lo del movimiento con los judíos. En el lugar más sagrado del judaísmo, el Muro de las Lamentaciones, donde en su peregrinaje se recogió tocado con la quipá tradicional, nos está hablando de Juan Pablo II, y depositó su perdón por escrito en nombre de todos los católicos por el daño causado a lo largo de la historia al pueblo judío. Aquí empezó el acercamiento más abierto del papado con el judaísmo. Y ahora lo que estamos viendo con este nuevo Papa es una continuación con un objetivo. Y la prioridad absoluta el ecumenismo. Católicos, protestantes y judíos. Pero, ¿para qué quiere esta unión? ¿Para qué se han empeñado en que todos estemos tan unidos? Bruno Cardeñosa, un escritor de investigación bastante ampliamente conocido, curiosamente concuerda con la anterior predicación que dimos desde aquí sobre la construcción del tercer templo de Jerusalén. Y la venida del Mesías con todo esto. Este es el objetivo de todo esto. No son casualidades. Esta gente no trabaja porque sí, sin ningún objetivo. Trabaja preparando una venida de un Mesías que precisamente no es el Jesús por el cual nosotros estamos creyendo. Y fijaros, aquí tenéis lo que dice Bruno Cardeñosa. Extremistas, cristianos y judíos ya trabajan en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Detrás de esta iniciativa financiada y apoyada por una organización llamada el Instituto del Templo, se esconden oscuros intereses políticos, alianzas religiosas y profecías. Será el último paso. Un ternero alazán de dos a tres años deberá ser quemado y con sus cenizas mezcladas en agua los primeros rabinos del tercer templo podrán comenzar su trabajo. Así se escribe la última conspiración del templo. Están trabajando para esto. Algo que parece una locura, una bobada. Pues para esto están haciendo las cosas. Y lo está diciendo un investigador que ni es católico ni es protestante. Es investigador. Y fijaros, por cierto, leamos lo que escribió el actual Papa Benedicto XVI cuando era aún el Cardenal Josef Ratzinger. No tiene pérdida lo que vamos a leer ahora. La elección del Cardenal Josef Ratzinger como Papa es considerada por los líderes religiosos judíos como un signo de que los calurosos lazos tendidos por el Papa Juan Pablo II entre el Vaticano y los judíos continuarán, así como el correspondiente diálogo interreligioso. En este sentido, cabe destacar su respeto al judaísmo cuando en el año 2002 el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, Ratzinger, autorizó la publicación de un informe que afirmaba que la espera mesiánica de los judíos no puede considerarse vana. ¿A quién esperan los judíos? ¿Están esperando el Mesías? ¿Y se dice que el Mesías no va a venir? ¿Qué están esperando entonces? En cambio, el Papa dice que sí, que no es en vano esto, por algo es. Vamos a leer unas citas del conflicto de los siglos de Elena White para que vayamos viendo qué más hay con todo esto. Sacadas del conflicto de los siglos. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, éste crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa trayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Esto lo escribió Elena White alrededor de 1900 y ya nos estaba hablando de que todos iban a ser atraídos a un solo cuerpo y ahora lo estamos presenciando en nuestros días. ¿Esto es casualidad o es profecía? Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera serán fácilmente engañados por este poder maravilloso y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Buscad Apocalipsis 16 versículo 13 Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas Satanás la bestia falso profeta todos unidos ¿Y qué organismo se utiliza para esto? ¿Sabéis que hay un organismo que se está utilizando para unir todo esto? Y que se llama CMI Consejo Mundial de Iglesias ¿Quiénes son miembros? Todos estos Hay unos cuantos Y gracias a Dios nuestra iglesia no aparece en esta lista ¿Por qué gracias a Dios? Porque no podemos estar en un movimiento para unir a los cristianos porque aquí aparecen montones de iglesias en todo el mundo unidas para esto movimientos religiosos distintos Gracias a Dios nuestra iglesia no está allí Pero ¿Sabéis una cosa? Los dirigentes de esta institución ¿Sabéis a qué pertenecen? Son cristianos por supuesto ¿Pero sabéis que son masones también? ¿Qué casualidad? Es que aparecen por todas partes Solo tenéis que ir un poco atrás el expresidente de esta asociación el reverendo Jesse Jackson ¿Os suena? Ese señor de color americano que hace poco ha aparecido al lado de Hugo Chávez y que defendió precisamente que hace falta un nuevo orden mundial más justo y da unas frases si vemos la otra frase también Elogió las misiones del gobierno de Chávez a las que calificó de planes humanos humanistas y necesarios Cuando oíais que alguien habla de humanismo continuamente sabéis tener bastante claro que esa persona pertenece a Logia Amazónica porque ellos son los que motivaron todo esto cambiar cristianismo suavizándolo hacia el humanismo Pero ¿sabéis que la Iglesia Católica tampoco aparece en todo ese listado de iglesias que trabajan para el ecumenismo? Pero en cambio fijaros en este dato Secretario General del Consejo Mundial de Iglesia se reunirá con el Papa Benedicto XVI El CMI con sede en Ginebra es una comunidad de 347 iglesias procedentes de más de 120 países de todo el mundo y de la mayor parte de las tradiciones cristianas La misma fuente señaló que aunque la Iglesia Católica no es miembro del CMI sí coopera con él en varios sectores y es miembro pleno de dos de las comisiones del Consejo Fe y Constitución y Misión y Evangelización Entre 1968 y 1975 el entonces profesor Joseph Ratzinger y actual Papa fue miembro de la Comisión de Fe y Constitución O sea que estamos otra vez en que siempre son los mismos los que mueven el mismo pastel aunque a veces parece que no tengan nada que ver cuando empezamos a buscar las cosas salen y entonces nos damos cuenta otra vez como el espiritismo a través de la Amazonía está trabajando junto con estas fuerzas para unir pero es algo que en nuestras iglesias parece que esto ya no se crea ¿sabéis? se cree que la ley dominical no va a salir hay mucha gente que dice esto en nuestras iglesias lo dicen incluso pastores creemos esto nosotros como miembros de la Iglesia Adventista porque a lo mejor si creemos esto hemos de revisar lo que creemos fijaros en si esto va a ser o no va a ser se debe incrementar pues una acción pastoral que promueva una participación más asidua de los fieles en la Eucaristía dominical la cual ha de ser vivida no solo como un precepto sino más bien como una exigencia inscrita profundamente en la vida de cada cristiano se empieza a exigir el domingo Benedicto XVI destacó también la necesidad de redescubrir la alegría del domingo cristiano porque dice que para ellos es difícil incluso ser cristianos en esta época y fijaros en este lema que todos pudisteis ver y que nos sorprendió bastante a algunos lema del congreso eucarístico sin el domingo no podemos vivir yo no sé como lo veis pero no os dais cuenta que están apretando hacia el domingo para que pueda salir la ley dominical Elena White escribe cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical en este acto el protestantismo dará la mano al papismo y estamos cerca de esto no podemos imaginarnos como la iglesia romana podría limpiarse de la acusación e idolatría y esta es la religión que los protestantes están empezando a contemplar con tanto favor y eventualmente se unirá con el protestantismo sin embargo esta unión no será realizada por un cambio en el catolicismo pues Roma nunca cambia ella se arroga infalibilidad es el protestantismo el que cambiará por su parte la adopción de ideas liberales lo llevará donde pueda unir sus manos con el catolicismo ¿Roma va a cambiar? ¿va a ser Roma la que va a cambiar? porque nos están diciendo que iban en plan aperturista y eso era bueno ¿no? Elena White dice que no va a cambiar Roma sino ¿quién va a cambiar? ¿lo habéis visto ¿no? ¿quién va a cambiar? Elena White escribe en el conflicto de los siglos cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios ¿vosotros creéis que esto es una profecía condicional? no esto es una profecía de hechos literales y esto se va a cumplir porque ahora estamos viviendo precisamente en el paso previo ¿y quién va a mandar sobre todo esto? ¿quién creéis que va a mandar vosotros? ¿un protestante? ¿un adventista? fijaros recalcando que su visión del ecumenismo parte de la centralidad de la iglesia católica ellos son el centro los otros son las ramas ¿entendéis? por eso el centro siempre está en medio y todos tienen de ir hacia allí no el centro hacia afuera y bueno hemos visto citas de Elena Guagua donde se nos dice que el papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo no va a cambiar y como Dios quiere que estemos preparados para estos últimos movimientos que están siendo muy rápidos nosotros debemos prepararnos o no o debemos no darnos cuenta de todo lo que está pasando Apocalipsis 18.4 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas y eso es lo que nosotros debemos anunciar que salgan de allí porque esto se está fraguando y pruebas tenemos o no son pruebas todo esto y recordemos que después de esto de que nosotros lleguemos a anunciar esto con fuerza viene el auténtico Mesías Jesús pero yo no quiero terminar todo esto que parece uy esto se termina ya el mundo se termina que uy si eso está vale puede estar bien no puede estar tan bien pero hay algo que los que predicamos todo esto no debemos olvidar y haríamos mal si olvidáramos también esta cita del espíritu de profecía ya para terminar que fijaros que nos dice los que se han espaciado mayormente sobre las profecías y los puntos teóricos de nuestra fe deben sin demora llegar a ser estudiantes de la Biblia sobre temas prácticos debemos tomar una dosis más profunda de la fuente de la vida de la divina verdad debemos estudiar cuidadosamente la vida de Cristo y sus lecciones de piedad práctica dadas para el beneficio de todos y para ser la regla del correcto vivir para todos los que creen en su nombre deben ser imbuidos con el espíritu de su gran ejemplo y tener un sentido elevado de la vida sagrada de un seguidor de Cristo si a mí me oís hablar de profecías y yo ahora me estoy poniendo como ejemplo porque estoy aquí o cualquiera de vosotros y estamos haciendo todo lo contrario no practicamos el amor cristiano ¿qué vais a pensar? ¿verdad que el testimonio se va todo por el suelo? hay que predicar las profecías pero debemos vivir la religión de Cristo si no hacemos esto lo más seguro es que nos van a decir que estamos locos somos fanáticos y nada más lo bueno es que no puedan encontrar tacha en nosotros como cristianos y eso es lo que todos debemos intentar y terminamos con un texto bíblico Apocalipsis 22-20 muy conocido el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén sí ven señor Jesús ese sea nuestro deseo gracias gracias Gracias.